El informe que se rindió ayer a los medios de comunicación le pusieron un apellido y un apellido no muy agradable informe preliminar significa que no es definitivo que pueden aparecer otros elementos importantes todavía quedan escombros por remover esperemos que no aparezcan que no nos den sorpresa y que aparezcan quizá otros cuerpos ahí por lo menos ayer murió la octava persona la octava víctima ya se registró en el día de ayer que dice el informe preliminar sobre la explosión de la empresa Poliplas Dominicana en el que se establece que la causa principal de la explosión se origina en la fuga de gas natural en el momento en que se despachaba dicho combustible desde un camión tanquero para el tanque principal de la fábrica procesadora de plástico un escape de grandes proporciones es el causante de este detonante dice el conductor, operador, asistente, ayudante oye bien todos los puestos que tiene una sola persona operador, conductor, administrador, asistente, ayudante del camión tanquero portador del combustible que iba a descargar en los hilos de Poliplas Dominicana el señor Jimmy Gutiérrez que el escape de gas lo desorientó y la quemadura que sufrió tratando de controlar el escape que se producía en el camión bajo su responsabilidad le restringieron los movimientos y le tomó tiempo lo que activó la válvula de cerrado de emergencia del tanque del camión oigan que válvula de cerrado de emergencia Danilo amables televidentes de al punto esta válvula de cerrado de emergencia un camión tiene dos tipos de válvula una que cierra electrónicamente con la batería que abastece de energía eléctrica el camión pero otra que se cierra manual si no funciona la batería adivinen que el cierre manual tuvieron que buscar rápidamente en un momento de emergencia a usted se le pierde la llave de la casa por eso yo recomiendo que no se cierre por dentro usted con candado porque en un momento de emergencia un terremoto y si no esa llave se pierde se desaparece esa llave no aparece el pánico entonces ocurrió el pánico se apoderó del señor Jimmy Gutiérrez adivinen que cuando fue a cerrar la válvula mecánica la válvula mecánica estaba rota pero una pregunta entonces tuvo que auxiliarse Danilo claro tuvo que auxiliarse el testimonio de él está ah del señor él está vivo él está vivo gracias a Dios está vivo gracias a Dios está vivo dice él que tuvieron que buscar Danilo un alicate un alicate rápido por ahí para cerrar por eso le tomó casi veinte minutos cerrar el escape o la válvula de emergencia del camión entonces dice el informe en otra parte otra parte dice que el área donde está en la cardera en el área de la caldera no se presenciaron daños graves los paneles de los interruptores no presentan signos de daño las tuberías de alimentación y varias de las válvulas presentan daños colaterales por el evento acontecido hay una serie de fotos que presenta el informe le recomiendo verlo en la página 8A del periódico Hoy también dice el informe en otra parte que se observó que la causa principal de la explosión tal y como decíamos un momentito se origina por la fuga de gas natural en el espacio abierto con un gran volumen de gas y presión ocurre por un escape al momento en que se despachaba el gas natural para el tanque principal de la compañía ustedes saben por qué los daños son mayores el gas natural tiene una particularidad no es tan incendiario no provoca un fuego ahí vamos no es tan incendiario pero es explosivo es explosivo por eso fue la explosión es detonante hay que traer un perito en el área para que hablemos de eso entonces por eso por eso no afectó el segundo tanque que los bomberos actuaron a tiempo y lograron mantener la temperatura bajo control en ese tanque imagínense ustedes que hubiese explotado ese segundo tanque que estaba ahí pienso que el cuerpo de bomberos las autoridades de auxilio de la república dominicana el sistema 911 salud pública todos actuaron bien lo que no actuaron bien fueron la empresa abastecedora del gas natural a Poliplats y la empresa Poliplats que ha quedado demostrado que no tenían ningún plan de emergencia no estaban preparados para manipular este tipo de combustible dice uno de los ejecutivos principales de esta empresa en una entrevista que se dio a un importante medio televisivo una noche de ayer de que ellos tenían sus señales de emergencia pero nadie escuchó una sirena de emergencia nadie la escuchó no tenían entrenamiento los empleados que trabajan en esa empresa a sabienda de que este combustible es de una expansión fuerte a mi me luce muy extraño entonces vamos a ver que ocurre más adelante reitero no me gusta el informe del cuerpo de bomberos de Santo Domingo por el apellido informe preliminar la población esperaba un informe definitivo la población espera que se concluya que se diga a exactitud en este caso la empresa Poliplas no solo la cifra de los empleados que han dicho que eran 288 que estaban ahí y que de los 288 se pasó listo y hay 282 cuáles son los nombres de esos 282 cuáles son los nombres de los 288 para que la gente cruce y vea si ocurrió y además yo diría me iría más lejos y tienen una gran oportunidad ahora las navidades ¿sabe qué Danilo? de reunir a esa gente en un sitio público Palacio de los Deportes llevarlo ahí entregarle los bonos navideños entregarle todo como un gesto de responsabilidad social y de organización que lo hagan le invitamos a que lo hagan Danilo Paulínico o concluimos ya no vamos ya concluimos pues señores mañana Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!